¡Está arriba! Cervezas, está arriba, la chela está arriba, la chela está arriba. Yo no tomo agua, yo tomo cerveza, yo no tomo agua, yo tomo cerveza. Cervezas, está arriba, la chela está arriba. Ahora, así, 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 baila, baila, chorita. ¡Está arriba en las manos, ahí va en las manos, arriba en las manos, arriba en las manos. ¡Arriba, arriba! ¡Qué rico, qué rico! Son mil producciones. Escúchame, carmelita, cómete, carmelita. Hace mucho tiempo, chiqui, por tu vozura yo estoy llena. Escúchame, carmelita, cómete, carmelita. Hace mucho tiempo, chiqui, por tu vozura yo estoy llena. ¡Y arriba! ¡Ariba la alegría! ¡Eso, para! 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 ¡Abería, alegría! ¡Bueve la cadera, mueve la cintura! ¡Bueve la cadera, mueve la cintura! ¡Bueve la cadera, mueve la cintura! ¡Así, así! ¡Ese sonrido, ese sonrido! ¡Oh! Nada quiero ni la vida, solo tu amor que pelita. Si tú me sentas chiqui, pues se me lo pierdo, se me dice bien. ¡Y ahora! Nada quiero ni la vida, solo tu amor que pelita. Si tú me sentas chiqui, pues seré el hombre más feliz del mundo. ¡Oye! ¡Vive a ser! ¡Vive a ser! ¡Rico, rico rico! ¡Rico rico! ¡Rico rico! Escúchame, Carmelita, hace mucho tiempo chiquito, como solo yo estoy llorando, escúchame, Carmelita, compréndeme, Carmelita, hace mucho tiempo chiquito, como solo yo estoy llorando. Arriba, Carmelita, por mi que es el Estrópico, arriba, arriba, estrópico, ruébase, 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 ruébase. Arriba champitas, arriba roda y tope, que alegría señores, que alegría. ¡Aga, aga! ¡Aga, dice! ¡Y ahora dice! ¡Aga, dice! Y el chepata y el chepa y el hueso, rosada, rosada, rosa, estiquita Arriba, arriba Arriba a los grandes amigos de Vizque, los amigos de Vizque Arriba a los grandes amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque Arriba a los grandes amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque Arriba a los grandes amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque Arriba a los grandes amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque Arriba a los grandes amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque Arriba a los grandes amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque, los amigos de Vizque Arriba a los grandes amigos de Vizque, los 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 amigos de Vizque Por ese sonso chanaguero, desprecias de mi amor sin ser Por ese sonso vocalista, desprecias de mi amor sin ser No me sigas, hombre, tacaño, ya la ponlo y ya la jodote No me sigas, hombre, tacaño, ya la ponlo y ya la jodote Y la chisintia, la chisintia, traicion de soja aquí Y la chisintia, la chisintia, traicion de soja aquí Y la chisintia, la chisintia, traicion de soja aquí Y la chisintia, traicion de soja aquí ¡Chuley! 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 ¡Chule ¡HHHH! Ana Amén ¡Ohhh! ¡¡HHH! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Hoo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Ese es pasito! ¡A ver! Tu barrigo y chalas dentro Quieren los tapas ¡Mueve el miedo! Tu barrigo y chalas dentro Quieren los tapas ¡Mueve! Las pisas, chalita y quipa Las pisas, chalita y quipa Las pisas, chalita y quipa ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Ele! ¡Date el gustito, mi chalita! ¡Mueve la cintura! ¡Arriba, río! ¡Arriba, río! ¡Arriba, río! ¡Arriba, río! ¡Arriba, río! ¡Arriba, río! ¡Mito aniversario! ¡El Ogenio de Saray! ¡Viva, felicidades! ¡Viva, río! ¡Dónde está la jimerita! ¡A ver! ¡Arriba, río! ¡Oye! ¡Arriba, río! 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 Saludos a la cervecita, salud, salud ¿Dónde está la chelera? A ver Los que están tomando cervecita, salud Dice así, se arranquen los canis Y un guitarro de 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 los canis Ahora, ahora las chicas Dice eso Y un guitarro de los canis ¡Buebase, buebase, buebase! ¡Bredería, bredería! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, si las mujeres! ¡Ahora! ¡Ahora, si las mujeres! ¡Ahora, si las mujeres! ¡Ahora! ¡Ahora, si las mujeres! Oye, eso es lo que nos gusta, tu papacito también ¡Ahora, ahora! ¡Dice así! ¡Oberle, chihuahua! ¡Esa es la talapa! ¡Oberle, chihuahua! ¡Esa es la talapa! ¡Ahora, dice! ¡Acer, beijima! ¡Algawete, la igua! ¡Acer, beijima! ¡Algawete, la igua! ¡Ahora, ahora! ¡Es así! ¡Ahora, tira! ¡El ruminas, tira! ¡Esa es la tira! ¡El ruminas, tira! ¡Vecina, vecina! ¡Llá manos arriba! ¡Oye, ey! ¡Llá manos arriba! ¡Oye, ey! ¡Llá manos arriba! ¡Oye, ey! ¡Vamos, dice! ¡Ahora, vecina! Dices que me quieres Dices que me amas Ay, mi linda, solita Yo también te quiero ¡¿Cómo dices?! Dices que me quieres Dices que me amas Ay, mi linda, solita Yo también te quiero ¡Arriba, champitas! ¡Ahora, salta esa luz! ¡Ahora, Marta, coffee! ¡Arriba, lo! ¡Eso! ¡Alhería, nena! ¡Mueve la carrera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la carrera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la carrera! ¡Mueve la carrera! Tien que dar te vai, en el ciudad de Fuegui, Grupo banda, grupo, era, pareciamos la bolida. ¡Eso es Parcita! ¡Eso es Parcita! ¡Eso es Parcita! ¡Eso es Parcita! ¡Puas, dos! ¡Puas, dos! ¡Puas, dos! ¡Puas, dos! ¡Eso es! ¡Puas, dos! ¡Puas, dos! ¡Eso es! ¡Eso es Parcita! ¡Eso es Parcita! ¡Eso es Parcita! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ahora! ¡Eso bailaría! ¡Eso bailaría! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí con sabor, sí con sabor! ¡Por favor! ¡Por lo beben los hombritos! ¡Sabe en pasarla! ¡Cambio en la pinta y pinta sin trazar! ¡Cambio en la pinta y pinta y pinta y pinta y pinta e pinta! ¡Ya pasó a maquillaje, ¡gíjate! Rimposa, camión de pitaipi, chicasa, camión de pitaipi, ahorita, jamás vamos a... Rimposa, camión de pitaipi, ahorita, jamás vamos a... Rimposa, camión de pitaipi, ahorita, jamás vamos a... Rimposa, camión de pitaipi, ahorita, jamás vamos a... ¡Santa! ¡Santa! ¡Sapa carita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Emos llegado al final de nuestro gran amor! ¡Emos llegado al final de nuestro gran amor! ¡No tienes la cuenta para no comprometerme, ahora me voy y me voy! ¡No tienes la cuenta para no comprometerme, ahora me voy y me voy! ¡No te vayas, mi amor! ¡Quédate por tu amor! ¡Escita más! ¡No te vayas, mi amor! ¡Quédate por tu amor! ¡Y dice! ¡Sin tu abocito yo me moriría, no me dejes así! ¡Escita más! ¡Sin tu abocito yo me moriría, no me dejes así! ¡Arriba! ¡Así! ¡Escita más! ¡Escita más! ¡Escita más! ¡Escita más! ¡Dúdese! ¡Dúdese! ¡Así, así! ¡Un saludo, Mariana! ¡Para Marcelito Reyes! ¡Y su querida expresa de palo de los hermanos millones! Si no te olvidaré, me voy lejos de aquí, aquí todo ha terminado, me voy lejos de aquí. Tanto que quiera que esté con quien quiera que esté, nunca te olvidaré. Tanto que quiera que esté con quien quiera que esté, nunca te olvidaré. ¡Y ahora! ¡Puérdame, mi amor! ¡Saluda! ¡Así! ¡Puérdame, mi amor! Si no te olvidaré, me voy lejos de aquí, no me dan cuenta que tú me querías, eso es mi gran río. No me dan cuenta que tú me querías, eso es mi gran río. ¡Solido! ¡Eso! ¡Fue! ¡Mira, baila, Cholita! ¡Solido, sonido, sabroso! ¡Solido, sonido, sabroso! ¡Solido, sonido, sabroso! ¡Y aquí el gile para River Surita! ¡Ay, qué rico! ¡Suébelo! Así es el final de nuestro gran amor Así es el final de nuestro gran amor No tienes la culpa por tengo que darme, ahora me voy y me voy No tienes la culpa por tengo que darme, ahora me voy y me voy Y al día y así es el amor, y quédate por tu amor No te vayas de amor, y quédate por tu amor Sin tu amor, sin tu amor, y yo me voy y no me dejé que es así Sin tu amor, sin tu amor, y yo me voy y no me dejé que es así ¡Y al día! ¡Arriba los gritos! ¡Arriba los gritos! ¡Esa moviliza con gritos a él! ¡Arriba los gritos! ¡Empecé a las producciones! ¡Esa moviliza! ¡Esa movidita! ¡Esa movidita! ¡Salud, que salud! ¡Y esto es! ¡Y esto es! ¡Los herrano González! ¡Se te va a hacer! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ariba, arriba la bonita! ¡La gente más alegre! Oye, totalmente, ¿se cansaron? ¿Se cansaron, señores?